Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que representan. En una nueva entrega de Prisma, siente la alegría de las fiestas patronales celebradas por los guatemaltecos en honor a San Pablo Apóstol a través de la danza Rabinala Chi. Sé parte de un festejo donde los sueños bolivianos son materializados en artesanías desde la Feria de la Alacita. Baila al ritmo de los uruguayos en el Carnaval de Montevideo, considerado el más largo del mundo. Descubre un sentimiento por cada letra. Conoce más sobre el novelista ecuatoriano Abdón Uvidia. Conéctate con la naturaleza mediante los sonidos de un enigmático artista chino que nos llena de armonía. China y América Latina se redescubren en una coproducción de CGTN y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Sábado, por Tilsur.